Arte entre Libros Departamento de Arte y Cultura de la Universidad Nacional de Río Cuarto El ciclo que llenaba de arte la Biblioteca Juan Filloy de la Universidad se reinventa en tiempos de cuarentena. Artistas visuales de la ciudad y región recrean en la pantalla la sala central de la biblioteca compartiendo sus obras. Hola a todos, soy Rocío Toledo, dibujante de la ciudad de Río Cuarto. Muchas gracias a Arte entre Libros por invitarme a participar y poder contarles de este modo un poco sobre aquello que impulsa esta búsqueda constante y necesaria en las artes visuales para mi cotidianeidad. Así crecí aquí en la ciudad de Río Cuarto. Me formé en la Escuela Superior de Bellas Artes Libro Pierini donde encontré docentes que me brindaron las herramientas y recursos necesarios para descubrir que este indagar en el lenguaje visual iba a ser el impulso fundamental de todas mis actividades en el resto de mi vida. He trabajado como ilustradora y lo sigo haciendo, ilustrando libros, publicaciones de diversos autores. He trabajado también realizando murales. Como hechos puntuales, referidos a experiencias que me han marcado, puedo comentarles el haber sido seleccionada por el Ministerio de Cultura de Nación como artista emergente hace unos años y recibir una capacitación y formación en arte transdisciplinario en la Universidad del Litoral, en Santa Fe. A fines del año pasado fui invitada por el Gobierno de México para participar en el primer encuentro de muralismo internacional en técnicas desgrafiado en la Alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México. Y bueno, fue un acontecimiento en mi vida, dada la mágica experiencia de estar y poder aprender una técnica ancestral en México que, bueno, es la cuna del muralismo y que es un ícono fundamental en la historia del arte. Estos múltiples estudios que voy realizando, que tienen forma de dibujo, son configuraciones donde emergen algunas cuestiones, se emergen algunos puntos que son clave si queremos conformar una temática. Trabajo sin tema, justamente trabajo sin tema para poner en evidencia quizás los problemas de la propia incomunicabilidad. De alguna manera siento que voy dibujando, balbuceando, como aprendiendo un lenguaje, un lenguaje que está haciendo equilibrio sobre distintas sensaciones que son anacrónicas, que si bien tienen que ver conmigo, la idea es producir un dibujo que sea autosuficiente. Por eso por ahí las figuras que emergen y que remiten a distintas temáticas creo que no son más que una excusa de la propia figuración para seguir resistiendo allí, para seguir estando. Figuras humanas, formas que se asemejan a cosas que remiten quizás a cierta ancestralidad o búsquedas íntimas que tienen que ver con mi propia individualidad, cuestiones personales que no son el punto de la obra para nada y que justamente no quieren serlo más. Así como una configuración se piensa a ella misma en las obras que la componen, yo deseo un dibujo que sea autosuficiente. Quedate en casa y que sea con arte. Departamento de Arte y Cultura